...que nunca tiene pelos en la lengua. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Avanza Libertad. Pero dígame una cosa, a ver, ¿me podés hacer una foto de este momento? ¿En qué plano? En el plano político, social, económico, judicial. Bueno, en lo económico te diría... Te voy a hacer un pronóstico, el pronóstico no tiene ideología, sino que es simplemente un pronóstico. Yo te diría, creo que este año vamos a tener 120% de inflación aproximadamente. Con caída de la actividad económica y a lo mejor alguna crisis cambiaría en el medio, como consecuencia que va a faltar dólares en serio a raíz de la seca. La buena noticia, entre comillas, es que ojalá que este periodo electoral que se está inaugurando se transforme en un plebiscito sobre las reformas que Argentina tiene que hacer para que deje de vivir con inflación alta, recuperaciones del PBI que después no se sostienen, etc. Así que, muy complicado el año desde el punto de vista económico. La esperanza es que se haga un debate profundo sobre las cosas que Argentina tiene que hacer. No son tantas, pero sí admito que de este modelo de 100 años que llevamos ya decadente, hay mafias que lucran con la miseria nuestra. Entonces, los jodidos son las mafias, en todo caso. No es tan jodido hacer lo que hay que hacer. Es de sentido común, ¿no? O sea, los países crecen vendiéndole cosas al mundo para poder crecer. Como los impuestos son un costo, hay que tener bajos impuestos. Para eso el gasto tiene que ser chico, porque si no, nunca va a cobrar pocos impuestos. Y las empresas tienen que saber que cuando contratan, una persona, si tiene ningún problema, no se va a fundir después de charla. En cambio, en la Argentina sí corre ese riesgo. Estas tres cosas básicas. Pero bueno, como hay mafias lucrando detrás de la economía cerrada del comercio, detrás del gasto público y las leyes laborales, los jodidos son las mafias, ¿no? Son lo económico-político, si vos querés. Pues, político-político-político, y está todo muy, muy, muy jabonoso, ¿no? Hoy leía que parece que Argentina va como candidato a senador a la provincia de Buenos Aires. No sé, está todo muy, muy, muy en el aire. Lo lamento porque la política debería estar ya con todo cerradito para proponerle soluciones concretas a los problemas concretos que tiene la gente. Inflación, no llega a fin de mes, no hay alquileres, todo cuesta un huevo y la mitad del otro. Sin embargo, la política, le sigue hablando la política, ¿viste? En lugar de pensar los problemas de la gente y cómo se solucionan. Lo cual es el sentido de hacer política y solucionar los problemas de la gente, ¿no? El boludeo permanente en el cual está la política, que es el candidato, que la interna, que la paso, que, en fin, yo como persona recién ingresada a la política y considerarme nueva, sí, la excepción de lo que es la política es enorme, ¿no? Pero justamente por eso probablemente que la gente se fija tanto en nosotros, ¿no? Nos ve como algo realmente distinto que lo que somos, ¿no? Pero muchas veces... Es decir, lo que creo que hay que hacer. Esper, ¿cómo le va, Diego Colombre? Pero muchas veces pareciera que repiten los mismos errores, incluso los que recién ingresan como usted, porque, o sea, Cristina no se habla con Alberto, Macri apenas que se habla con Larreta, ponele, Cornejo no se habla con el presidente del radicalismo Morales, Milley no se habla con usted, o sea, repiten, o sea, no hablan, este es el problema. A mí no... Primero, usted está haciendo una afirmación que es falsa, que yo no me hablo con Milley, ¿de dónde lo saco usted? ¿Usted se habla con Milley? ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? No, 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 no tengo por qué decirle exactamente cuándo venimos a hablar, hablo con Milley, y hablo con toda la oposición en el Congreso, y yo creo que las generalizaciones siempre son muy malas. En mi caso, desde que empecé la política en el 2019, que sí soy político profesional que cobró el Estado desde hace un año que soy diputado, pero cuando las ideas liberales después de 30 años de estar sepultadas las desempolvamos nosotros en 2019, yo le abrí la puerta a todo liberal que quisiera hacer política que viniera, encantado de la vida. A los que no están conmigo, en mi caso en particular, para no generalizar, siempre son odiosas, las generaciones es porque no han tenido ganas, pero no he tenido ningún problema con ninguno de los que han estado y se fueron, por ejemplo, Javier. Ningún puede haber quiso hacer su camino solo y para bailar el tango se faltan dos, si él quiere hacer su camino solo, le está yendo bárbaro, ¿qué le voy a decir a Javier? ¿Le voy a putear porque le va bárbaro estando solo? No, mirá, eligió un camino lejos mío y le va bárbaro, pero encantado de la vida que le vaya bárbaro. ¿Vos vas a ser candidato a gobernador solo? No, no, no sé, no sé, sí, puede ser, puede ser que no, puede ser que sí, yo creo que, por eso me siento mucho raro la política, yo lo que estoy haciendo es recorrer la provincia y estar muy comprometido con los problemas que tienen los bonaerenses y los no bonaerenses, yo todavía estuve en Rosario, luego de haber estado en Rosario a través del problema de narcotráfico, presenté un proyecto de ley para que se declare el estado de sitio en Rosario para que se vaya a luchar en serio contra el narcotráfico en Rosario. Bueno, pero nosotros recorremos la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a ser candidato a gobernador porque nací en provincia, vivo en provincia, planteándole lo que hay que hacer en la provincia para que la gente la vaya bien, lejos de todo lo que es la rosca política. Yo creo que en la provincia tenés un problema serio con la inseguridad, hay que tener un plan de seguridad y nosotros tenemos que requiere de una decisión política de luchar contra la inseguridad. Si Buenos Aires es insegura es como consecuencia de una decisión política de generar inseguridad con la maldita doctrina abolicionista de la pena que es la de Zaffaroni, en parte por eso te apareció la inseguridad del narcotráfico. Tenemos una política para reformar la educación en la provincia de Buenos Aires, una política para bajar impuestos porque los bonaerenses no dan más de pagar impuestos, no dan más, hay que chicar severamente el estado, hay que permitirles a los municipios que cobren impuestos en lugar de tasas, hay que eliminar todas las tasas en los municipios que cobren los impuestos al patrimonio para que los intendentes realmente le tengan que rendir cuenta en serio a los contribuyentes de lo que pagan. Tenemos que transformar también los puertos, los puertos están siendo de poquito tomados por mafias y también por la droga. El tema de la droga en la provincia de Buenos Aires se está transformando en un problema serio ya. La droga a la Argentina entra de Perú y Bolivia, aterrizan en los cientos, cientos, muchachos, cientos de pistas de aterrizaje clandestinas que hay en la Argentina, en el norte particularmente, de ahí por Ruta 9 y por otras rutas bajan en camiones alegremente que nadie controla, a pesar de que los camiones pasan por cerca de 100 municipios y llegan hasta el puerto de Rosario. Ahí hay una guerra entre dos bandas, entre un par de bandas narcos, a ver quién se queda con el control del puerto de Rosario, que es por donde sale la droga, la cocaína prácticamente para Europa. Argentina se ha transformado, mejor dicho, el puerto de Rosario en particular, se ha transformado en uno de los más importantes lugares donde fluye la cocaína a Europa. Bueno, pero luchar contra esto significa tener decisión política. Y ese problema ya está empezando a permear en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede medir cuál va a ser lo que resta de la sequía en materia de dólares? Sí, sí, sí. Yo te diría el valor de la campaña de soja 2020, la campaña 22-23 contra la campaña 21-22, o sea, la anterior, por lo menos te va a caer en 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares, menos, menos. Sí, menos, menos. Sí, sí, es un desastre, es un verdadero desastre. No hay conciencia del drama que vamos a enfrentar de mayo, junio, digamos, el segundo semestre, pinta muy, 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 muy complicado, muy complicado. Va a haber escasez de dólares en serio. 20.000 millones de dólares es una bucha de dólares. Sí, 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 estamos hablando de por lo menos 5 puntos de producto, el impacto negativo que tiene como consecuencia de la caída en la cosecha de soja. No, es un drama, es un drama, un drama, un drama, un drama que tienen los productores, particularmente los de la provincia de Buenos Aires, yo soy productor, así que me toca, nosotros, por ejemplo, en el campo nuestro, la cosecha de soja la perdimos toda, 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 vamos a levantar algo de maíz. Hemos perdido toda la cosecha de soja. Te diría, en la provincia uno era pidiendo, flaco, durante dos años no me cobrés las retenciones, las retenciones son un impuesto al precio brutísimo que cobramos los productores, como consecuencia de lo cual, sobre el margen bruto, a veces el 100%. Entonces, nos están matando, nos están matando el clima, nos están matando el gobierno que nos afloja con las retenciones, arroba eso, infierno, cómo te persigues con los impuestos. O sea, a mí me provoca tirria que la droga entre alegremente a la Argentina, como entra, y a vos, por no pagar, trazarte un pago de arroba, te embargan, por no tener la BTV en orden, te cagan a multa, por el exceso de la OCDE también, ¿viste? Está todo a vuelta, está todo a vuelta, y eso es lo que queremos dar vuelta nosotros. Esper, en relación a lo que está pasando hoy con el tema de los bancos en Estados Unidos, ¿puede haber alguna consecuencia concreta en la Argentina? No, no, no lo veo, no. Ahí lo que está ocurriendo, ahí es interesante lo que está pasando ahí, que nos lleva a temas que se discuten acá a veces, que es que ahí el Banco Central, en Estados Unidos se llama Reserva Federal, pero es nuestro Banco Central, ahí el Banco Central está actuando como debe actuar, en la medida de una corrida salva a los depositantes y castiga a los dueños de los bancos que prestaron de manera imprudente. El contribuyente americano no va a poner un peso, salvo que las pérdidas de capital de los bancos superen el patrimonio, pero en principio esto es solamente un castigo a los dueños de los bancos, a los dueños, a los capitalistas, y se salva como corresponde al depositante. Esta es la función que está cumpliendo el Banco Central, salvar a los depositantes. ¿Ya se anunció la baja de la tasa? No, 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 todavía no. Hasta donde estoy hablando con ustedes, no, no, no. Digo, esta es la importancia de tener un Banco Central, y yo sé de paso, cuando vos tenés una corrida, el Banco Central actúa... Por la gente y por otro lugar. Bueno, ahí hay una diferencia con Milley, entonces. Sí, sí, obviamente, pero la diferencia es mucho más profunda, porque yo creo que Argentina... Cualquier plan antiinflacionario, cualquiera, cualquiera, sea dolarización, convertibilidad, tipo de cambio fijo, cualquiera, no importa, cualquier plan antiinflacionario, no es una discrepancia con Milley, sino es una discrepancia contra cualquiera que piense en este sentido diferente. Yo tengo una discrepancia, a lo mejor he equivocado, soy yo, aclaro, pero bueno, tengo una discrepancia. Yo creo que en Argentina, en Argentina, año 2023, pensar en un plan antiinflacionario sin previamente, previamente, solucionar el quilombo de precios relativos que hay, tarifa atrasada, precios de las prepagas congeladas, o por lo menos con regulaciones, cuatro tipos de dólares, sin solucionar todo ese quilombo de precios relativos que tenés, y sin anunciar y empezar a hacer una gran reforma estructural de Argentina, legislación laboral, legislación previsional, privatización, tamaño del Estado, un plan de estabilización es un placebo. Te da un poquito de aire como el plan Australia convertible a un tiempo, y a la larga se te cae. Sea cualquiera, es cualquiera, no importa si es dolarización, convertibilidad, tipo de cambio fijo, no importa. Cualquier plan de estabilización, sin que primero solucione el quilombo de precios relativos que tenés, y sin haber avanzado con la reforma estructural, a otra apertura al comercio, es un placebo, como ya lo vimos, no es que estoy hablando... Sí, hasta ahora es la historia de Montruy, es la tierra. José Luis, te mando un abrazo, gracias por atendernos. Abrazo grande, chau, chau. José Luis, diputado, son las 4 y 45 de la tarde en todas las...